Los ecos por la foto que Flor Vigna subió a su Instagram, donde se la ve durante una escena en la cama junto a Nicolás Cabré, su compañero de elenco en Mi hermano es un clon, aún resuenan y siguen generando polémica. Este vez quien se pronunció sobre la misma fue Tomás Fonzi, quien también es parte del elenco de la ficción de El Trece. En diálogo con Modo Sábado, el ciclo que conducen Tatiana S. Chapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional, el actor expresó, ¿Qué onda? Se me está viniendo una nube negra en este momento. Hay cosas que no comprendo, no me pasan igual. Cada uno tiene su proceso personal al respecto de estas cosas, pero está todo bien. Tampoco sé bien exacto cuál es el problema. Sin embargo, este no fue el único tema al que se refirió Fonzi, quien también se sinceró sobre cómo vive con su mujer las escenas de amor que le toca protagonizar en la ficción. No es fácil. Yo no sé si podría ver a mi mujer trabajar de eso, de besarse con otros. Solemos ver juntos el programa con mi mujer y en cada beso con algún personaje que me toque, recibo un pellizco, afirmó entre risas. Los besos son siempre actuados, de ficción. Mi mujer conoce los verdaderos, es otro despliegue. Confieso que he tenido escenas complejas y he organizado algo para hacer justo ese día para no ver el capítulo, agregó al respecto, para luego referirse a su relación con su hermana, Dolores. Todos tenemos nuestras luces y sombras, pero Dolores es un amor permanente. La relación se torna maravillosa cuando dejas de convivir con tus hermanos. Nuestros hijos se adoran, por eso aprovechamos para vernos, comentó. Mi hermana siempre fue muy apasionada y siempre dejó todo por lo que creía. A lo mejor, este activismo tan fervoroso es de ahora. Comparto 100% la posición de ella, aunque mis certezas duran mucho menos que las suyas, profundizó. Pero apoyo la lucha feminista y no veo otra forma de encarar al mundo, creo que el movimiento feminista nos va a salvar a todos, concluyó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!